En este vídeo te voy a enseñar cómo quitarle el fondo a una fotografía así de rápido con tu iphone, después de la intro te lo enseño. Hola soy José Miguel, bienvenidos a mi canal. Este truco es súper sencillo pero increíble y poderoso para hacer extraordinarias fotografías, simplemente debes buscar la fotografía a la cual le quieres quitar el fondo, en este caso esta cuando yo estaba en Celtas Park, en Park Avenue mejor dicho y estaba súper curto. Simplemente vas a buscar la fotografía y vas a dejar presionado el objeto que quieres que se quede en la fotografía, en este caso lo puedes copiar y pegarlo en cualquier parte si deseas o también le puedes dar y lo puedes compartir en cualquier red social o cualquier aplicación sin ningún tipo de inconveniente, si solo quieres que se guarde la fotografía le das a donde dice guardar imagen y automáticamente se va a guardar en tu carrete como si fuese un sticker y lo podrás utilizar y poner para crear increíbles fotografías y fotomontaje. Está muy cool, lo sé, así que me gané mi like, dalo por favor y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido de tecnología especialmente para ti. No soy la Marvin, tampoco la parte de las rosas, José Miguel de Zucana y Tenopín con más contenido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.